Pero damos el miedo, compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras del sector público. Es una fuerza de 330 mil personas trabajadoras, sin agregarle quienes integran sus familias. Es un poderoso núcleo social que tiene que moverse, creemos en ANEP, ahora que el proyecto de empleo público, el más nefasto proyecto de los últimos tiempos de haber llegado a una asamblea legislativa, va a ir a consulta a algunas instituciones para luego darle primer debate. Estamos a tiempo, estamos a tiempo y nos menosprecian tanto que figurecen ustedes que ya hasta quitaron las vallas que rodean el búnker legislativo. ¿Cómo la ven? Bueno, yo creo que hay que tener claro cuál es la tendencia que hay en la asamblea legislativa. Nada más lean hoy los medios de comunicación por cuántos votos están aprobando ese proyecto. Ahí están unidos todos los partidos políticos a los que ustedes el 6 de febrero le tienen que ir a poner el voto y no nos llamemos engaños porque todos están hechos una mancuerna. Todos están unidos, todos están por deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de los servidores públicos. Así es que compañeros y compañeras, yo creo que si por la víspera se saca el día, ese proyecto no va a tener oposición, salvo unos cuantos diputados, una minoría. Pero todos los demás están de acuerdo, los cristianos, los social cristianos, los del PAC, los de liberación, los independientes, todos están en la misma línea. Así es que no olvidemos para el próximo 6 de febrero, tenemos que pasarle la factura. La verdadera oposición está con la democracia de la calle. La verdadera oposición que exige nuestra atormentada democracia en estos momentos es la resistencia civil organizada y pacífica. Reflexionemos, compañeros de las municipalidades, compañeras de las municipalidades, del sector público central, de las empresas públicas, de las instituciones autónomas, semiautónomas, del mismísimo poder judicial y hasta del propio poder legislativo. No podemos permitir que en Costa Rica entre la antesala de la dictadura, que es una democracia autoritaria.